Hola, soy Ana Sánchez, soy ciclista profesional. Empecé a competir cuando tenía cinco años y actualmente estoy en el equipo Wiggle Honda. Estuve en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, pero por motivos económicos no nos pudimos clasificar para Londres 2012. Lo de la bici me viene desde pequeña. Mi padre ya fue ciclista profesional, mi madre montó una tienda de bicis y yo prácticamente me he creado entre bicicletas. Y bueno, desde pequeña empecé a correr y hasta que lo hice mi trabajo, mi vida y bueno, parte de mí. ¿Por qué ayudar al ciclismo? Porque es uno de los deportes minoritarios, uno de los deportes que más nos está costando salir adelante y, por supuesto, a las mujeres muchísimo más. El sacrificio es exactamente igual que los hombres. Entrenamos muchísimas horas diarias. A sol o nieve tenemos que entrenar igual y, bueno, a pesar de lo duro que es, seguimos esforzándonos día a día para mejorar, para conseguir nuestro objetivo. El objetivo es estar en Río 2016 y ojalá se pueda lograr alguna medalla. Ayúdanos en patrocinados.com.